Este amor es como una religión Asuntos peligrosos del pasado me persiguen todavía Historias que la gente me olvidó y que me recuerdan cada día Si llegue vivo aquí no me va a matar una vieja herida Dejales que hablen mal, se mueran de envidia Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú ha tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo era teo Pero ahora creo Hablan de mi vida como si hubieran pasado todas por ella Y mientras cuentan cuentas tú y yo solo es fachata sin la botella Quiero hacerle religión a tu melena, a tu boca y a tu cara Y que me perdone la Virgen de la Almudena Las cosas que hago en tu cama Dije que viva aquí, no me va a matar una fiel herida Déjales que abren mal, se mueran de envidia ¿Qué hable? Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro bajo del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Que te trate en la oscuridad, somos un asunto de una bella Tú despiertas ese hielo mío que me arroba toda espiritualidad Ya no sé lo que me pasa, ahora no voy a estar en plaza Tu boca es como mi casa, lo que ellos dicen parece veneno Si me preguntas yo le diré que no lo sé ¿Qué es lo que te ha hecho de menos? Dame de la huevonita que calma mi sed Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo ahora creo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo ¿Qué es lo que te ha hecho de menos? ¿Qué es lo que te ha hecho de menos?